Creo que incluirían al menos tres componentes importantes. El primero es ya necesario y urgente sacar a los más de 11, 12 millones de migrantes que viven en las sombras dentro de Estados Unidos, trabajadores, familias que han dado su sudor y su esfuerzo por este país que no están documentadas, hay que sacarlas de ahí y hay que ponerlas en un camino a la ciudadanía. Yo creo que es el primer aspecto que se tiene que hacer. El segundo debe ser muy claro, los migrantes que vienen y que necesitamos, nosotros vamos a seguir necesitando migrantes antes y después, se necesita establecer programas en donde la mayoría de los migrantes venga por los puentes internacionales, cruce de una manera legal, que nadie tenga que cruzar y morirse en el desierto, que tengamos una política de flujo migratorio más humana, más abierta en el sentido de que aceptemos que vamos a necesitar migrantes y que tenemos que darles permisos para ellos. Y lo tercero es que se prohíba la detención de niños, la detención de familias como la práctica común en la frontera y en el resto del país. Yo creo que es importante acabar con la criminalización de los migrantes. Y yo creo que esos tres elementos serían importantes en una reforma migratoria. Gracias.